¿Ya le contaste a tu novia lo de la Jauregui? Marina vino por un asunto personal. Me estoy cansando de que me pidas explicaciones de lo que hago y de lo que dejo de hacer. Perdón, pero es un asunto delicado y ya hubo filtraciones. No hay nada de qué preocuparse. ¿Estamos listos? Está todo listo para el traslado, cuando quieras. Bien. Ellos van a llevar a Roberta al lugar que quedamos con Gerardo. Muy bien, señores. Aquí nadie vio nada porque si insisten en creer que vieron, les sacaré los ojos. ¿Está claro? Bonita blusa, Roberta. Demasiado bonita, diría yo. Muy limpia. Permíteme. Algo falta. ¿Qué te parece? A ver, permíteme verte. Así está mejor. Dulce sueño. ¿Cuántas horas han pasado y nada que se comunican? Nos queda esperar y ya. Pero, papá, en la mayoría de los secuestros, aunque las familias cumplen las demandas, al final, Darío, tú ya cumpliste todas sus peticiones, puedes estar tranquilo. Que en este caso no va a ser así. No les conviene. No con Roberta Jauregui. Te admiro mucho, papá. En estos días, admiro tu tranquilidad, tu calma. Ay, Darío. Sí, diga. Ajá. Muy bien. Sí, sí, sé perfecto donde es. Vamos para allá. ¿Qué te dijeron? Bueno, ya sé en dónde vamos a ir por ella. Y, bueno, dígamele a los agentes, vamos a ir. No, no, no nos pueden acompañar, tenemos que seguir sus peticiones. Así, tenemos que seguir las instrucciones y no le podrían hacer daño. Sí, tú tienes razón. Así es como se resuelven los secuestros. Bueno, vámonos ya que me exigieron puntualidad. Tranquilo. Por aquí tienes que ir. Aquí es, aquí es, aquí es. Échete reversos ahí. Aquí es. Aquí es. Usted descansa ahí. Darío. ¡Roberta! ¿Mamá? ¡Roberta! ¡Mamá! ¡Roberta! ¡Roberta! Papá, ¿tú estás seguro que este es el lugar? Aquí es. Aquí es. ¡Roberta! ¡Papá, ven! ¡Mamá! 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 ¡Mamá, despierta, mamá! ¡Mamá! ¿Sí, mamá? ¡Soy yo, mamá! Ya, ya, ya. Tranquila, ya estás con los cocos. ¡Mamá! No, 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 no. Se va, yo la cargo. Ya, está bien, te quiero, yo te llego. Tranquila, mamá. Vámonos. Cuidado. Cuidado. Siéntate. Vámonos. Despacio. Mamá. ¿Qué hago, mamá? Estoy muy orgulloso de ti. Arriba, arriba, despacio. Vámonos. Avísale a los muchachos que ya vamos para la casa. El día de hoy estamos viviendo un gran momento, pues regresa con vida esta mujer que por defender a las víctimas se ha convertido en una de ellas. Se le salió perfecto el cirquito. Están todos aplaudiendo como focas. Sí, en un país de mártires les gustan los mártires. No lo puedo creer. Ay, papá me da un coraje. Qué asco. Y se le salió perfectamente. Está, 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 está. Está, está. Está. Vamos a ver. Tengo que ver a quién. No hubostayım. Primero que todo, les agradezco su presencia. Como pudieron ver, mi mamá está sana y salva. En este momento lo que necesita es descansar, recuperarse, estar con su familia. Y en el momento en el que esté en condiciones, seguramente les dará una declaración. A todos, gracias. Y por favor, en este momento, retírense para que permitan que mi mamá descanse. Gracias. Qué hermoso. Darío, yo... Yo todo lo que he hecho, lo he hecho por ti. Porque tú eres el motor de mi vida y yo... Manuel, mira, te traje un poquito de sopa. No tengo hambre, mi amor. Bueno, está bien. Si no... No tienes que esforzarte. Comes después. Mejor ahorita descansa. Perdóname, ¿por qué? Por mi culpa, pues tuviste que cerrar tu fundación y... Ya, no te preocupes por eso. Mira, lo importante es que ahora estás aquí, estamos juntos, estamos bien. Darío, prométeme que no te vas a volver a meter en más líos. Júrame que te vas a cuidar. Darío, por favor, júrame que vas a estar bien. Sí, mamá, te lo juro, no te preocupes más por eso. Si te pasa algo, yo me voy a dar, hijo. Por fin se fue a Darío. No soporto lo que le hemos hecho, Gerardo. Pero por su bien, recuérdalo. Yo tampoco me siento bien por lo que hicimos. Por lo que lo hicimos vivir, pero... Estaba demasiado cerca, Roberta. Le habían hecho un daño real. Yo no sé si lo que hicimos está mal o está bien, pero si fue mal... Fue un mal menor en comparación. Pues para ser un mal menor, la cosa sí estuvo bastante grande, Gerardo. Había que tener que cerrar su fundación por lo que ha luchado tantos años. Demasiado tarde para arrepentirnos lo hecho, hecho está bien. Ahora estamos en deuda con él. Hay que hacer que esto cuente, ¿no? Bueno, le vamos a saldar la deuda ahora que llegue la presidencia. No vamos a escatimar en eso. Exacto. Tenemos que ponernos de acuerdo con lo que vamos a hacer con los medios. Han hablado para pedir más de 15 entrevistas. Todo el mundo quiere saber qué pasó. Sí, sí. Voy a hablar con Olivia, ¿no? Para que se encargue de todo este circo mediático, de este país melodramático. Porque México tiene que ser siempre una telenovela. Y de la cual ahora yo soy su protagonista, ¿no? Vamos a tener que hacer una conferencia y citar a todos los medios. No voy a descansar. Creo que ya estás mejor. Gracias. Gracias a ti. Hola. ¿Qué? Ahora. Ay, de verdad, nunca perdí la fe de que este momento iba a llegar. No, yo tampoco. Lo único que me hizo mantenerme con vida fue pensar en mi familia y sobre todo en mi nieto. Lo bueno es que ya estamos todos juntos de nuevo. Sí, así es. Quiero agradecerte todo el apoyo que le diste a Darío. Él tuvo que hacer un sacrificio muy grande. No, mamá, yo hice lo que cualquier hijo haría. No, mi amor, no cualquiera lo hace. Qué bueno que te tenemos de regreso. Y sobre todo que no te hayan lastimado. Corré con muchísima suerte. Sí, porque uno escucha historias horribles, ¿no? De la gente que secuestran. Que les cortan las orejas, las manos, no sé. De verdad, tú estás impecable. Parece como si no te hubieran hecho nada. Bueno, pues hay que agradecer que se apiadaron de mí. Bueno, ¿por qué no vamos por una copa y celebramos con un brindis? Claro. Al turno. Bueno, una sí puedo. No tengo hambre. Mamá, anoche tampoco quisiste cenar nada. Te daban algo de comer ahí. Agua sí me daban. De comer no recuerdo qué. No te preocupes, mamá, no te esfuerces. Eres una mujer muy fuerte. Porque ni siquiera bajaste de peso. ¿Te ves tan bien? ¿Y lograste reconocer el lugar? ¿Dónde te tenían? No sé, ¿algo? No, todo estaba muy oscuro. Esas personas tienen que pagar por lo que te hicieron. ¿Pudiste verles la cara? No, todo el tiempo estuve encapuchada. Oye, eh, ya llegaron las gentes de la prensa. ¿Estás fuerte? ¿Te sientes bien como para dar tu declaración? Sí, sí, sí. ¿Vamos? Sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ok. Vamos, mi vida. Perdónenme, chicos. No, no. Muy buenas tardes. Bueno, yo quiero agradecerle su presencia el día de hoy. Y sobre todo, el apoyo que me han brindado durante estos momentos tan difíciles. No quiero dar detalles de mi cautiverio porque ha sido lo más horrible que he tenido que vivir. En cambio, quiero invitarlos a una reflexión. Una reflexión por todas las víctimas del secuestro que no han corrido con mi suerte. Y que no han tenido todo el apoyo. Y que es necesario para la sociedad tener un poco de conciencia acerca de esto. Y también quiero agradecer públicamente a mi esposo Gerardo Alvarado, a mi hijo Darío y a mi nuera. Todo el apoyo brindado en estos momentos tan... Estos días pasamos como familia, yo creo que la prueba más difícil a la que nos hemos enfrentado. Les aseguro que en estos días aprendí más del amor que nunca antes en mi vida. Ver la angustia de mi hijo Darío es algo que no le deseo a nadie, ni a mi peor enemigo. Somos afortunados en tener a Roberta de regreso ahí. Y Roberta, yo quiero hacerte un presente. Es un jade. Por milenios has representado y ha sido un símbolo de paz y de protección. De la paz y de la protección que... Fallé en darte. Me ayudas a comer. Muchísimas gracias a todos por venir el día de hoy. Gracias.